Que vaino y me encontré, y yo al final del camino, aquel cariño que yo adoré La vi traer, y su mirada perdida, tenía una herida que yo noté Hoy quieres saber de mí, tú no te acuerdas que aquella tarde moría de amor Hoy quieres saber de mí, ya no recuerdas que te alejaste, que me dejaste sin un adiós Y yo, solo mitigué el dolor Y yo, mitigué solo el dolor Y yo, solo mitigué el dolor Y yo, mitigué solo el dolor Tú no notas en mis ojos el viento, no imaginas lo que yo lloré Tú no notas en mis ojos el viento, no imaginas lo que yo lloré Por quererte y adorarte tanto, porque nunca más te pude ver Ay, mi vida Te llevaste en mi existir, la vida te llevaste en mi vivir La calma sentí que me hacía morir La herida que dejaste sembrada Fue mi alma Música 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 Fueron noches sin luz Amaneceres de invierno Música 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 Yo sé que quieres de mí, esta vez juro que no hay manera que yo te quiera y te de mi amor Y tú puedes matar tu dolor, que yo, yo mate solo el dolor Y tú puedes matar tu dolor, que yo, yo mate solo el dolor Tú no notas en mis ojos el llanto, no imaginas lo que yo lloré Tú no notas en mis ojos el llanto, no imaginas lo que yo lloré Por quererte y adorarte tanto, y hoy pretendes que lo vuelva a ser Ay, mi vida Hoy no te llevas de mí, la vida no te llevará de mí La calma no sé dónde curarás, tu herida no sé cómo salvarás tu alma ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video